XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 La Morenita La Morenita Turra Dragor Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Así los dos lo comprendemos Nuestro amor es muy feliz Tú sufriste igual que yo Y el destino nos juntó Yo te quiero con ternura Tú contestas mis caricias Con el fuego de tu amor Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito No estremeces toda el alma Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Yo he nacido para ti Los dos iremos por la vida Nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Me estremeces toda el alma Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Yo he nacido para ti Los dos iremos por la vida Nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin Los dos iremos por la vida, nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin Adiós Jamaica, un bonito éxito que es para ti Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella se me fue Para alegrar mi pobre, pobre corazón Ella se me fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella no está aquí Para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy... Mi corazón muy...